mucha gente pensante se está dedicando exclusivamente a sobrevivir porque en realidad se hace muy difícil intentar dar algún tipo de aporte en nuestro país piensa en una persona regularmente con pensamiento político claro con una capacidad empresarial interesante con un poder económico mediano con preocupada por su familia por su país y quiere intentar intervenir en la política en un país que elige a un personaje como pedro castillo imagínense esa misma foto un país que elige un personaje como chávez imagínense esa misma foto un país que admite de nuevo a cristina en el gobierno entonces el pensante el que tiene valores principios y tiene noción simplemente entiende que su pensamiento su accionar no tiene ningún tipo de importancia a nivel político electoral si eso es lo que por eso es que está tan clara esa visión con respecto a dónde está el pensante el pensante ha tenido que enmudecer ha tenido que callar para poder sobrevivir frente a un proceso donde en esto que yo he llamado la revolución del recogelata el recogelata es el que está ejerciendo poder y cuando el bruto ignorante la bestia ejerce poder el resultado es que los que piensan entonces ese 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 asunto es lo que yo llamo esa reacción trae esa posibilidad mañana de encontrarnos con una nueva forma de entendimiento entre gobernantes y gobernados vamos a ver porque la única manera con la que separa este desastre global que está muriendo hoy es invirtiendo ciertas reglas y índonos hacia hacia una serie de comportamientos básicos en el desarrollo de las naciones entre ellas está un proceso de conservadorismo político y un proceso patriótico de reestablecimiento de los valores fundamentales que hicieron a cada una de nuestras naciones para poder replantearse el destino a seguir tiene que aprender a entender esa vanguardia que hay un proceso ideológico funcionando estamos en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista que no es sólo local es a nivel global tiene que terminar de comprender cada una de esas vanguardias en cada uno de los países que su estructura de gobierno está tomada aún sin estar el proceso tiránico el proceso socialista revolucionario en la cabeza del poder está tomada está tomada a nivel académico está tomada a nivel sobre todo de la ejecución del esquema de justicia entonces si cada una de las vanguardias de cada uno de sus países va preparándose para entender cómo reinterpretar al país basado en sus valores y principios en el momento en que suceda lo que ha de suceder para la recuperación de el primer país lo que viene inmediatamente es un efecto dominó si esa vanguardia en cada uno de sus países no tienen la conciencia real de hacia dónde avanzar en la recuperación de sus países entendiendo que no es viable el juego democrático después de que una tiranía revolucionaria o después de que fue penetrado por el aparato revolucionario su esquema de justicia o gobierno el problema para ese país va a ser muy muy grave es muy importante que cada uno de estos países que hoy se ven incluidos en este huracán revolucionario estén conscientes de que el mañana puede ser una sola chispa y que un país de el ejemplo si eso no genera un dominó aquel país va a ser aplastado si eso genera un dominó lo que tenemos es un renacer de libertades y y y y y y